Ok, pues como pueden ver el Cruz Azul le está dando ahora sí que una cátedra a la América Hay que contar también que a la América le expulsaron un jugador Y pues aguas que se viene el sexto, se viene el sexto, viene el sexto Si, falta, falta, híjole No, pero pues es que la verdad, sea como sea, ha sido un partido con 7 goles Ahora sí que entretenido para cualquier persona, creo que no le vaya a la América Y pues la verdad a mí me sorprende muchísimo este resultado Pero bueno pues, yo creo que todavía puede caer un gol O del América o del Cruz Azul, pero creo que va a caer un gol, eso se los puedo asegurar Les quiero comentar que pues ahora sí que nada más quería subir esto como un tipo historia Pero como que me dan ganas de subirlo así, este, para un video Aunque sea de unos 5 o 4 minutos Como estoy ahora sí que en una casa donde no traje ni mi, este, PC para poder editar ni nada Ni mi cámara Ya, ni mi cámara ni nada Pues este, nada más lo quiero subir así rápido Cruz Azul va a hacer un cambio Sale el gran Orbelín Pineda ¿Y quién entra? La verdad no me sé los nombres de los jugadores Y eso sí, mis Pumas van a jugar contra las Chivas al terminar este partido Y pues ojalá que también sea un gran partido el de Pumas contra Chivas Que no nos defraude ninguno de los dos equipos Y pues que haya muchos goles, es lo que se pide Eso sí, tampoco que haya 7 goles de Chivas Porque oigan, eso sí me va a hacer enojar 4 minutos, ay Dios santo pues Esto solo va a hacer que haya una bronca Van a ver Así es, así es Ahora sí sale Orbelín Pineda Y entra Elías Hernández No había visto bien el rostro de Elías Y pues no lo reconocí Van 5-2, favor Cruz Azul ¿Cómo ves? ¿Es un de América y no queda con Pumas? No, pero ahorita cuando acabe el de Chivas Ahorita cuando acabe el de Cruz Azul va a hacer Chivas contra Pumas Ay, qué hermoso Ay, qué hermoso Ay, qué día se quiera No, no, no No, no, no No quieren ir allá ¿Quién? ¿Cómo te quieren? No, no, no ¿Qué traes en la cartera? Pero las van a devolver No se la van a dejar Mira qué bonita Espero que esté enfocando Porque la verdad ahorita No tengo noción de lo que está pasando No puedo ver nada Así que si el video sale un poco pedorro Pues ya les pido una disculpa Quedan dos minutos exactos Bueno Dos minutos con 20 segundos Y pues aguas que aquí puedes descontraer en América Para que pues adorme un poco más el marcador Y la goleada no se vea tan fea Absolutamente Totalmente Sí, ya les sabía Dando la vuelta Y tuvieron los arrestos necesarios para hacer un concreto Volver a dar la vuelta Y estar goleando a la América El balón ya fue rechazado América tiene saque lateral Viene Carlos Vargas Aguas que puede venir el tercero de la América Puede venir el tercero Como les digo Aguas, Aguas Viene el sexto Viene el sexto Tres contra tres Tres contra tres Lo hubieran pegado No, lo hubieran pegado Chale No, lo hubieran pegado Tenían que pegarle ahora sí Ay, mi brazo ya se está cansando Vamos, aguanta Tan solo 40 segundos más Como les digo Yo según esto iba a ser una historia así rápida De mi opinión acerca del 5-2 Pero pues ya ven Termino haciendo un video No sé cuánto vaya a durar Cuánto lleve la grabación Yo creo que unos 6 minutos más o menos 6-7 minutos Tiro de esquina Y se acaba el partido El América logrará su tercer gol Nadie lo sabe Cobran rápido Hay un segundo balón Ya, lo más probable es que cuando despeje Corona Pues entonces se va a acabar el partido Así que les voy diciendo Como esto fue rápido Pues este... Me gustaría saber su opinión De lo que pasó en el partido Y pues comentenlo en la caja de comentarios Así que nos vemos en la próxima Adiós